¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la hipérbola y ahora veremos cómo graficar la hipérbola cuando conocemos su ecuación general. Y en este video vamos a trabajar con esta ecuación que obviamente es una ecuación general de una hipérbola que se reconoce porque tiene la x al cuadrado y la y al cuadrado con coeficientes con signo contrario. Miren que el signo de la x al cuadrado es positivo y el signo de la y al cuadrado es negativo. En este video voy a ir un poco rápido porque pues ya hemos visto todo en los videos anteriores. Para graficar la hipérbola acordémonos que no se puede cuando conocemos la ecuación general que es esta. Solamente se puede cuando conocemos la ecuación canónica. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir esta ecuación que está escrita en su forma general a la forma canónica. Y como segundo paso vamos con la ecuación canónica vamos a encontrar los elementos y el tercer paso será con esos elementos graficar nuestra hipérbola. Como les decía voy a ir un poco rápido entonces vamos a empezar. Todos los pasos ya los expliqué detenidamente en videos anteriores. Primero paso vamos a agrupar las x aparte y las y aparte para buscar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces agrupamos las x, 9x al cuadrado y aquí coloco el otro término que tiene la x que es este, menos 18x y no hay más términos con la x. Ahora agrupamos los términos que tiene la y, primero menos 4y al cuadrado y menos 24y y el único término que no hemos copiado que es el término independiente lo escribimos al otro lado de la igualdad. Aquí decía menos 63 pasa al otro lado como más 63. ¿Para qué agrupamos? Porque aquí tenemos que buscar un trinomio cuadrado perfecto con la x y un trinomio cuadrado perfecto con la y. ¿Por qué? Acordémonos que para encontrar el trinomio cuadrado perfecto debe estar la x al cuadrado sola y la y al cuadrado sola. Entonces vamos a factorizar aquí el 9 y aquí el menos 4. Entonces lo factorizamos por factor común. Aquí quedaría el 9 como factor común de. No se factoriza la x, solamente el número. Aquí sería 9x al cuadrado dividido en 9, eso es x al cuadrado, y menos 18x dividido en 9, que eso es 2x. Dejamos el espacio para el tercer término del trinomio que necesitamos y cerramos paréntesis. Lo mismo hacemos ahora con la y. Factorizamos el menos 4, entonces menos 4, factor de. Aquí menos 4y al cuadrado dividido en menos 4, eso es y al cuadrado. Y, cuidado acá, menos 24y dividido en menos 4, entonces menos por menos da más. 24 dividido en 4 es 6 y queda la letra y. Dejamos el espacio para colocar el tercer término del trinomio y al otro lado dice igual a 63. Ahora colocamos el tercer término que siempre va a ser positivo y resulta, bueno aquí también positivo, y resulta de dividir este número entre 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces 2 dividido en 2 es 1 y 1 elevado al cuadrado es 1, ¿por qué? Porque 1 por 1 es 1. Lo mismo hacemos acá, este número dividido en 2 y elevado al cuadrado. 6 dividido en 2 da 3 y ese 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. A mí me gusta colocar este término, este último término del trinomio con rojo, ¿por qué? Para acordarme que si sumé aquí al lado izquierdo de la igualdad, debo sumar también al lado derecho. Pero acordémonos que se suma este número multiplicado por el número de afuera, así porque este 9 está afectando al 1 y este menos 4 está afectando al 9. Entonces 9 por 1 eso es 9, entonces aquí sumamos 9, que este 9 resulta del 1, ¿no? Y ahora este 9 por menos 4, entonces menos por más da menos, y 4 por 9 que eso es 36. ¿Y para qué hicimos todos estos pasos? Pues para conseguir, como les decía desde el comienzo, el trinomio al cuadrado perfecto, que al factorizarlo nos da un binomio al cuadrado, que así es como está la ecuación canónica. Entonces, aquí queda el 9, y este trinomio al factorizarlo queda un binomio elevado al cuadrado, que resulta de, bueno, al factorizar aquí, ¿cómo se factoriza este trinomio? La raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, el signo del segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1, 1. Como les decía, todo esto lo expliqué en los videos anteriores del curso, más específicamente en los videos en los que explico cómo pasar de la ecuación general a la ecuación canónica. Pero bueno, seguimos aquí, menos 4, y factorizamos este trinomio, entonces va a quedar también un binomio elevado al cuadrado, no se les olvide colocar elevado al cuadrado. Entonces aquí hacemos lo mismo, raíz cuadrada de y al cuadrado, que eso es y, el signo del segundo término, raíz cuadrada del tercer término, que es 3, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9, cerramos y elevamos al cuadrado. Aquí voy a correr el igual un poquito igual, y hacemos esta operación. Entonces, 63 más 9, eso es 72, y 72 menos 36 da 36. Bueno, borro los pasos anteriores como para ir desocupando el tablero. Vamos acá, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este 36 no puede estar aquí, porque acuérdense que la ecuación canónica está igualada a 1. Entonces aquí, este 36 lo escribo como 36 por 1. ¿Por qué? Pues porque 36 es 36 por 1. Además, porque como aquí debe quedar 1, como para aclarar que este 36, que está multiplicando a este 1, pasa a dividir. Y pasa a dividir a cada uno de estos dos términos aparte. Entonces voy a escribir esto como quedó. 9, factor de x menos 1 al cuadrado, menos 4, factor de y más 3 al cuadrado, y dividimos esos dos términos entre 36. Entonces, este 36 pasa a dividir a cada uno de los términos aparte. Dividido en 36 y dividido en 36. Aquí nos queda igual a 1, porque el 36 lo pasamos a dividir. ¿Para qué me sirve este 36? Porque ese casi siempre va a servir, o ese número que nos quede aquí en el denominador, va a servir para eliminar este número que está por fuera del paréntesis. Acuérdense que en la ecuación canónica no puede haber ningún número acá. Entonces, simplificamos. Siempre se va a poder simplificar, o bueno, la mayoría de las veces. Aquí, por ejemplo, podemos sacar tercera. Tercera de 9, 3. Y tercera de 36, 12. Estamos sacando tercera, ¿no? Nuevamente podemos sacar tercera. Tercera de 3, 1. Y tercera de 12, 4. Lo mismo hacemos en el segundo término. ¿Sí? Acá. Podemos simplificar siempre el de afuera con el denominador. Entonces, simplificamos. Aquí se puede sacar mitad. Mitad de 4, 2. Y mitad de 36, 18. Nuevamente mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 18, 9. Ya miren que aquí siempre debe quedar el número 1. Si no queda el número 1, bueno, eso ya lo expliqué en un video anterior, qué es lo que debemos hacer cuando aquí queda, por ejemplo, un 2 o un 5. ¿Sí? Hay una estrategia para que no quede un número acá, ¿no? Porque no debe quedar nada acompañando al paréntesis. Y solamente nos queda copiar lo que quedó, que fue esto. Aquí sería 1 por el paréntesis, pues es el paréntesis. X menos 1 al cuadrado sobre 4 menos el segundo paréntesis, que es 1 por el paréntesis, pues es el paréntesis. Y más 3 al cuadrado sobre 9 igualado a 1. Aquí ya terminamos nuestro primer paso. Ya encontramos la ecuación canónica. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Vamos a encontrar los elementos de la hipérbola. Para esto, lo primero que debemos hacer, pues es analizar los datos, ¿no? Como siempre les decía. Aquí siempre va a haber una fracción positiva y una fracción negativa. La fracción positiva tiene la letra X. Entonces, por acá marco que esta hipérbola tiene su eje principal o eje real paralelo al eje X. Esto me va a servir para más adelante. Además, abajo de la fracción positiva, este número corresponde a A al cuadrado y abajo de la fracción negativa, este número corresponde a B al cuadrado. Y ahora sí, encontramos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Estos, ¿no? Primero, el centro. Luego vamos a encontrar la medida de la A. Luego, cuánto mide la B, cuánto mide la C y cuánto mide el lado recto. El centro, acordémonos que, es un punto que tiene dos coordenadas. La coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X es el número que está acompañando a la X pero con su signo contrario. Como aquí dice menos 1, aquí será más 1. Pues el más no se coloca, ¿no? Coma, la coordenada Y es el número que está acompañando a la Y. Como aquí dice más 3, aquí quedará menos 3. Y ya conocemos el centro de nuestra hipérbola. Ahora, la A. Aquí claramente, en esto que hicimos al comienzo, dice que la A al cuadrado, en mi ecuación, es el número 4. Como lo que queremos encontrar es cuánto vale la A, pues entonces quitamos el cuadrado sacando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Aquí se elimina la raíz con el cuadrado. Y nos queda que la A es igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2, porque 2 por 2, 4. Entonces, la A vale 2. Lo mismo hacemos con la B, ya un poco más rápido. B al cuadrado, en mi ecuación, vale 9. Quitamos el cuadrado, colocando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, para eliminar el cuadrado con la raíz. Entonces, nos queda que la B es igual a raíz de 9, que eso es 3, porque 3 por 3, 9. Entonces, la B vale 3. Ahora, seguimos encontrando la C, que siempre se encuentra aplicando el teorema de Pitágoras. C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, nos queda que C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 4. Ya todo A al cuadrado vale 4, más B al cuadrado, que es 9. Hacemos las operaciones. Y nos queda que la C es igual a raíz cuadrada de 4 más 9, que eso es 13. Y por último, nos queda que C es igual a raíz de 13. Esta operación la hacemos en la calculadora, y eso nos da 3,6. Entonces, la medida de la C es 3,6. Aquí colocamos en el resumen la C vale 3,6. Por último, el lado recto que se encuentra aplicando esta formulita. Entonces, lado recto es igual, siempre va este 2, 2 por B al cuadrado. B al cuadrado es 9 sobre A, que la A no está aquí, no, porque esto es A al cuadrado. La A vale 2. Aquí hacemos las operaciones. 2 por 9, 18, dividido en 2, eso es 9. O sea, que el lado recto mide 9. Y como último paso, ahora sí realizamos el gráfico de nuestra hipérbola. Para eso, pues trazamos nuestro plano cartesiano. Yo lo dibujo de esta forma, porque ya sé que mi hipérbola me va a dar por este lado. Bueno, entonces, primero que todo, el centro, el punto 1, menos 3, 1 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Aquí está el centro. Esta es la C mayúscula, ¿no? Ahora, aquí se me había olvidado. Acuérdense que yo les dije que a esta X me iba a servir de mucho. ¿Por qué me sirve? Porque como el eje principal o real de nuestra hipérbola es paralelo al eje X, ya sabemos que la A la contamos hacia las X, la B hacia las Y, la C hacia las X, y el lado recto hacia las Y. Siempre va a ser así, XY, XY. Si el eje real fuera paralelo a las Y, pues aquí iría YX, YX. Pero bueno, primero contamos dos unidades paralelo a las X, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Cuánto contamos dos a partir del centro? 1 y 2, aquí está un vértice, y 1 y 2, aquí está el otro vértice. Ahora, contamos la B, que va paralela a las Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. ¿De dónde? Generalmente se cuenta desde el centro, pero yo recomiendo que la contemos desde los vértices también. ¿Cuánto contamos? Tres unidades, hacia arriba y hacia abajo. De estos tres puntos, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, lo mismo en los otros puntos, 3 arriba y 3 abajo, y 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. ¿Por qué les recomiendo contarlo desde los focos también? Bien, porque aquí claramente podemos ver nuestro rectángulo clave, que sirve para trazar las asíntotas, que van de vértice a vértice del rectángulo, a una asíntota y la otra. Seguimos, ya trazamos la B, o ya ubicamos la B. Ahora la C, hacia las X, contamos 3,6, y hacia las X, o sea, izquierda y derecha, 3,6 a partir del centro. Entonces, 1, 2, 3,6, más o menos por acá, ahí está un foco, y 1, 2, 3,6, más o menos por acá, ahí está el otro foco. Aquí ya podríamos trazar nuestra hipérbola, porque va acá, y acá, pero a mí me gusta trazar el lado recto, porque me sirve para encontrar más puntos por los que pasa la hipérbola. El lado recto mide 9, que va paralelo a las Y, o sea, va hacia arriba y hacia abajo de los focos. ¿Cuánto mide ese lado recto? Mide 9, pero como todo el lado recto mide 9, entonces dividimos en 2, la mitad de 9 es 4,5, contamos hacia arriba y hacia abajo de los focos. Entonces, 1, 2, 3, 4,5, y hacia abajo, 1, 2, 3, 4,5. Estos ya los hago con rojo, porque por ahí va a pasar la hipérbola. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4,5, y 1, 2, 3, 4,5. Miren que estos puntos siempre van a quedar aquí en este mismo lado, porque la hipérbola no va a tocar las acíntotas, ¿no? Por último, ahora sí trazamos nuestra hipérbola que pasa por estos dos puntos que ubique con rojo y por el vértice, lo mismo acá, y nos queda trazada más o menos de esta forma. Así, como les decía, pasa por el vértice y por estos dos puntos siempre acercándose cada vez más a las acíntotas, pero nunca las va a tocar. Algunas veces nos dicen que escribamos las coordenadas de estos elementos, no es sino mirar en el dibujo. Para las ecuaciones de las acíntotas, eso lo voy a explicar en otro video más a profundidad, aquí rápidamente pues vamos a encontrar las coordenadas de los elementos, ¿no? Miren que todos estos puntos pasan por el menos 3 del eje y, o sea, ya se sabe que la coordenada y en todos los puntos va a ser menos 3. Solamente hay que mirar dónde está la x. Primero que todos los vértices. El vértice, miren que aquí el primer vértice, voy a escribirle vértice 1 y vértice 2, el vértice 1 pasa por el menos 1 en el eje x y menos 3 en el eje y. El vértice número 2, miren que pasa por el 3 en el eje x y también menos 3 en el eje y. Para los focos tenemos que mirar cuánto contamos, contamos 3,6. Entonces aquí sería, como está después del menos 2, sería menos 2,6, ¿sí? Esto es lo que debemos mirar, ¿no? Menos 2,6, coma, bueno, esta coma la hago más pequeñita, coma, y la segunda coordenada en todos va a ser menos 3. Lo mismo aquí, va después del 4 este punto, 4, ¿qué? 4,6, coma menos 3. Y con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video, ustedes van a realizar lo mismo que vimos en el video, ¿no? Aquí tienen una ecuación de una hipérbola escrita en su forma general, van a realizar el gráfico y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En esta ocasión la respuesta tengo que darla por partes para que pues quepa bien organizado en el tablero, ¿no? Primero que todo, se organizan primero el grupo de las x, estas dos. De una vez me salté varios pasos, de una vez factoricé aquí el número que está con la x al cuadrado, entonces 16, factor de, aquí sería de x al cuadrado, y aquí menos 32x dividido en menos 16, menos por menos da más, 32 dividido en 16 da 2x. El tercer término de una vez, la mitad elevada al cuadrado, 2 dividido en 2, 1 y 1 al cuadrado, 1. Ahora los términos que tienen, la y, de una vez factoricé, el número que está acompañando a la letra al cuadrado, entonces aquí sería más 4, factor de, y al cuadrado, y aquí 16 dividido en 4, que es 4y. El tercer término, 4 dividido en 2 es 2, y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. El 64, que estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Y aquí, este número siempre lo hago con rojo, para acordarme que aquí también tenemos que colocar, ¿no? Entonces, 1 por menos 16, es menos 16, y 4 por 4 es más 16. Aquí la operación daría 64, porque estos dos se eliminan, y ese 64 es el que pasa aquí a dividir. Bueno, aquí factoricé, la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, este signo positivo, la raíz cuadrada de 1, que es 1, el 64 pasa a dividir. Acá, la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y, el signo del segundo término, que es este, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Todo dividido entre 64, y aquí a este lado, pues queda el 1, ¿no? Porque sería 64 por 1. ¿Para qué me sirve el 64? Para simplificar los números que estén por fuera del paréntesis. Aquí podemos sacar mitad, mitad de 16, 8, y mitad de 64, 32. Nuevamente mitad, mitad de 8, 4, y mitad de 32, 16. Nuevamente mitad, mitad de 4, 2, y mitad de 16, 8. Y por último mitad, otra vez, mitad de 2, 1, y mitad de 8, 4. ¿Qué me quedó? Menos 1 por el paréntesis, es el paréntesis, y abajo queda 4. Aquí también podemos sacar mitad, mitad de 4, 2, y de 64, 32. Y nuevamente mitad, mitad de 2, 1, y de 32, 16. y aquí me queda, 1 por y al cuadrado, perdón, 1 por el paréntesis, que es el paréntesis, sobre 16. Y escribimos la ecuación ordenada, ¿sí? ¿Cómo es ordenada? Primero, generalmente se coloca la fracción positiva, y segundo, se coloca la fracción negativa, e igualada a 1. Y conociendo la ecuación canónica, empezamos a realizar su análisis. ¿Cuál es? Primero que todo, siempre miramos la fracción positiva, entonces esa fracción tiene la letra Y, entonces colocamos aquí la Y, que nos va a ayudar para decir que aquí es YXYX, ¿no? El número que está abajo de la fracción positiva, es A al cuadrado, el número que está abajo de la fracción negativa, es B al cuadrado, por lo tanto, pues A sería la raíz de 16, que es 4, B la raíz de 4, que es 2, y para la C, sacamos la raíz a la suma de estos dos, ¿no? Porque C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, más B al cuadrado, entonces 16 más 4 es 20, y la raíz cuadrada de 20, que es 4,4. Para el lado recto, multiplicamos 2 por B al cuadrado, o sea 2 por 4, 8, y ese valor lo dividimos entre A, 8 dividido en 4, que es 2. Y ya podemos empezar a ubicar, ah, bueno, el centro, el centro es, son las dos coordenadas, la coordenada X es este número, cambiándole el signo, o sea menos 1, y la coordenada Y es este número, cambiándole el signo, o sea menos 2. Y empezamos a graficar, Primero que todo el centro, aquí dice que es menos 1, menos 2, menos 1 en el eje X, menos 2 en el eje Y, la A la contamos hacia las Y, o sea hacia arriba y hacia abajo, 4, 4 para el primer vértice, y 4 hacia abajo para el segundo vértice. La B, contamos 2 hacia la izquierda y derecha, ¿de dónde? De los tres puntos que conocemos, 2 izquierda y 2 a la derecha, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, y esos puntos son los que me sirven de guía para trazar el rectángulo, mirenlo acá. Mirenlo acá, que ese rectángulo es la guía para trazar las asíntotas. Seguimos, ahora la C, que es 4,4, entonces hacia arriba y hacia abajo, 4,4 para un foco, y 4,4 para el otro foco, y por último el lado recto que va paralelo a las X, entonces, o sea, izquierda y derecha a partir del foco, como mide 2, entonces contamos 1 para la izquierda y 1 para la derecha, porque esta línea es la que mide 2, ¿no? 1 para la izquierda, 1 para la derecha, entonces nuestra hipérbola pasa por esos dos puntos y por el vértice, lo mismo aquí, por los dos puntos y por el vértice, y pues ya solamente sería ubicar las coordenadas de los elementos, entonces todos esos puntos tienen como coordenada X el número menos 1, porque todos pasan por acá, por el menos 1 en el eje X, entonces este vértice, menos 1,2, este otro, menos 1, menos 6, los focos, como contamos 4,4, entonces aquí sería 2,4, perdón, menos 1,2,4 y menos 1, menos 6,4. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados, y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien, los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video, y no siendo más, bye bye.